Antes que nada, agradecerle por supuesto esta entrevista, sabemos que ha estado todo el día. Recién le decía, yo ya estaría haciendo la fiesta, honestamente. Gracias por atendernos y atender a todos los medios. Realmente es una gentileza para alguien que viene desde Buenos Aires a la inauguración de la terminal, o mejor dicho, que la terminal lleve el nombre de su padre, además estuvo en Cutralcó, en Zapala, en distintos lados. Le agradezco muchísimo que nos atienda. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, en serio, porque para nosotros sería muy difícil llegar a tanta gente como la que llegamos a través de ustedes, los medios de comunicación, pero nosotros somos fundamentales para poder llegar con nuestra opinión a la gente, así que muchísimas gracias a ustedes. Yo le digo esto porque normalmente uno se queja, yo soy de Buenos Aires, y uno se queja cuando vienen políticos o quiere hacer alguna nota con algún político que hemos hecho telefónica desde Buenos Aires, y normalmente no nos atienden el teléfono. Atienden más a los medios de Buenos Aires porque tienen mucha más cantidad de audiencia, por eso hay que agradecerles cada vez que aparezca alguien como usted y que nos dé estas notas a pesar del cansancio que supuestamente tiene que sentir porque cualquier ser humano siente ese cansancio. Bueno, bueno, le agradezco muchísimo, pero reitero que el agradecido por la posibilidad de hacer la nota soy yo, somos los amigos del partido. Ricardo, yo sé que a usted hoy se lo decía, diputado le voy a decir, diputado, algunas dicen, ¿por qué le decís Ricardo, diputado? Hoy lo decía por radio, yo sé que no es una persona confrontativa, y usted en algunas declaraciones que dijo con el tema del campo decía, el gobierno no entiende nada del campo. ¿Usted cree que no entiende nada o entiende demasiado del campo y por eso hace lo que hace? Mire, yo prefiero creer que no entienden. Yo creo que no entienden, creo que se equivocaron con la 125, que no fueron capaces de discriminar y de advertir algo tan básico como, por ejemplo, saber que en el campo no se puede tratar como si todos fueran iguales. Hay pequeños, hay medianos, hay grandes explotaciones, hay pules de siembra, hay economías regionales, en fin, me parece que cometió el error de tratar al campo como si fuera un único sujeto, y esto generó una serie de problemas muy severos, que fueron absolutamente gratuitos porque podíamos habernos evitado todos esos problemas y haber aprovechado una circunstancia internacional muy favorable para la Argentina, que se va a volver a dar, y espero que esta vez la aprovechemos. Y ya se está dando, y espero que el gobierno haga las cosas para que podamos aprovecharlas. Otro de los temas que se habla a nivel nacional también es el 82% móvil, que también se lo he preguntado yo en la radio. ¿Usted cree que es cierto que se puede dar? ¿Usted cree que es una chicana política? No, 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 no. Hay recursos. Hay recursos, si no saben dónde están, que nos inviten, que inviten al partido que le vamos a decir cómo podemos utilizar los recursos que existen para mejorar la situación de los jubilados, de lo que cobran la mínima hoy. Lo que pasa es que el gobierno destina parte de los recursos que debería destinar a los jubilados a financiar obras que pueden ser muy importantes, pero que deberían tener otra fuente de financiamiento. Y esto va a quedar demostrado en el Parlamento cuando discutamos esta cuestión, probablemente el miércoles. Otro de los temas que también tienen que ver, y sobre todo con nuestra provincia, es cómo se revierte esto de pagarle a Neuquén o a las provincias que tenemos gas un precio irrisorio cuando le pagamos a Bolivia cinco veces más y ni hablar con el tema del barco. ¿Qué lectura, o cómo se revierte esto? Y además, lo que también se lo comentaba hoy, digo, ¿cómo hacemos para, o cómo se hace desde la gente que no está cerca del gobierno nacional, empezar a entender cuál es la fuerza que tiene que apoyar al 2011 si permanentemente hay peleas, tironeos, que no voy con este, que no voy con aquel? Bueno, precisamente una de las cuestiones que yo creo que tenemos que hacer desde el acuerdo cívico es fijar claramente cuáles son las posiciones en frente a cada uno de los problemas que tendremos que enfrentar a partir del 2011. Nosotros estamos trabajando en la elaboración de un programa en el partido y vamos a tratar de consensuarlo junto con las otras fuerzas del acuerdo cívico, creo que no va a haber dificultades, porque es bueno que la sociedad cuando vote, no vote solamente un candidato, que vote propuestas, que vote visiones, que vote valores, que se expresan después en esas propuestas. Esa es una de las responsabilidades mayores que, me parece, tenemos las distintas fuerzas políticas que aspiramos a gobernar en el 2011. Elaborar un programa de gobierno con mucha claridad, con posiciones muy claras, y tratar de encontrar algunos acuerdos básicos, porque no todo, no todo es motivo de discrepancia y de diferencia. ¿Quién puede, por ejemplo, decir que está en juego una cuestión ideológica en la tarea que tenemos que darnos contra la seguridad? ¿Quién puede decir que está en juego una cuestión ideológica cuando decimos que el Estado debe garantizar una educación universal y además de excelencia? ¿Quién puede decir que está en juego cuestiones ideológicas cuando decimos que el Estado debe garantizar la satisfacción del derecho de salud a todos los habitantes de la Argentina? En estas cosas nos podríamos poner de acuerdo y hasta, digamos, acordar políticas de Estado, como se llama ahora, ¿no? Que se vayan aplicando cualquiera sea el gobierno que gane. ¿Ya es imposible pensar que puede haber esta alianza o esta confusión de ideas con Lilita Carrió? No, no, creo que no, pero la tarea de solución de los problemas, las diferencias, yo creo que no porque no hemos hecho nada como para que tomen una decisión de esta naturaleza, pero de todas maneras habrá que seguir conversando, pero la tarea debe estar a cargo del presidente del Comité Nacional y de los presidentes de las otras fuerzas políticas, más allá del aporte que podamos hacer todos los miembros del partido a partir de la buena relación que tengamos con los miembros de las otras fuerzas políticas. ¿Y con el PRO? Bueno, yo creo que ahí cometeríamos un error. Yo respeto al PRO, pero pienso de manera diferente. Si gobernar fuera solo manifestar un compromiso con las instituciones, con el federalismo, con la independencia de los poderes, realmente, si eso solo fuera gobernar, realmente no tendría sentido que nosotros no fuéramos juntos con otras fuerzas políticas como, por ejemplo, el PRO. Pero gobernar es mucho más que eso. Gobernar es mucho más que eso. Gobernar es definir, por ejemplo, qué relación debe haber entre el Estado y la economía. Gobernar es definir, por ejemplo, qué relación hay entre el Estado y el mercado laboral. Gobernar es, por ejemplo, definir sistemas tributarios, regímenes tributarios, gobernar es definir políticas de distribución del ingreso y allí tenemos diferencias. Y no podemos cometer el mismo error que se cometió en otros tiempos de reunirnos quienes no pensamos igual simplemente para ganar una elección porque estaríamos generando problemas a futuro, porque habría problemas de gobernabilidad a futuro. Así que, sin perjuicio de los acuerdos programáticos a los que podamos arribar entre las distintas fuerzas que compitan para el 2011, lo bueno es que quienes tienen una visión determinada vayan juntos y quienes tienen una visión diferenciada de esa vayan en otro partido. Ricardo, yo creo, no sé, corríjame si me equivoco, que la gente piensa que es imposible ganarle al peronismo. Digo, si no hay enfrente una fuerza realmente importante y la gente ve esto que usted me decía, ¿no? Y que además está bien lo que usted dice porque no es juntarse por juntarse porque después termina como terminó. Pero digo, ¿no hay forma de buscar, aunque sea, a ver, alguna cercanía, aunque sean los puntos básicos para poder enfrentar un 2011 a Kirchner? Que hay encuestas que dicen que ahora otra vez tiene una buena imagen. Hay mucha gente que tiene miedo que vuelva a ganar Kirchner. Mire, esas encuestas son encuestas que encarga el gobierno en general sin perjuicio de reconocer que luego hay algunas decisiones que se han tomado y luego del cambio del contexto internacional la situación económica ha mejorado, la situación social, sobre todo la de los beneficiarios del ingreso universal, que es obra nuestra, es mérito nuestro porque no lo querían implementar. Bueno, estas cosas que han ido mejorando pueden haber mejorado la imagen del gobierno. Pero yo no creo que tenga demasiadas chances, a salvo que nosotros hagamos la cosa muy mal, desde la oposición, de ganar las elecciones porque me parece que la sociedad está demandando un cambio. No cualquiera, ¿eh? No quiere, por ejemplo, un cambio que consista en amontonarse quienes piensan distinto. La sociedad quiere seriedad. Y no es serio amontonarse quienes piensan distinto. Y estaríamos causándole un daño a la confianza de la sociedad si nosotros nos comportáramos de esa manera. Pero sí puede haber acuerdos, más allá de que vayamos en listas distintas, puede haber acuerdos fundamentales, reitero, entre las distintas fuerzas que compitan en cuestiones como el respeto a las instituciones, el federalismo, la independencia de los poderes, cuestiones vinculadas a la educación, a las salidas. Esas cosas pueden ser acordadas entre todos. Y se las acordamos entre todos. Incluso el oficialismo, que yo no creo que exista demasiada disposición del oficialismo para acordar políticas de Estado con el resto de los partidos políticos. Pero en esa dirección podemos avanzar, pero no creo que... No sé, yo pienso esto.